...una balacera en un sepelio en el cantón Durán. Las balas eran las evidencias más contundentes en la ciudadela Maldonado de Durán. Según los testigos, tres hombres armados dispararon contra muchas personas en un funeral. Producto de lo cual, teníamos cinco personas heridas que fueron destinadas a diferentes casas de salud. Por el momento, conocemos que dos de ellas son menores de edad, se encuentran en estado reservado y las demás han sido dadas de alta. Ambos menores están muy graves y los dos tienen proyectiles dentro de sus cuerpos. Son efectos colaterales, dice la policía, tras una retaliación entre bandas dedicadas al narcotráfico. Este ataque se debe justamente a un ajuste o pelea entre grupos criminales que operan aquí en este distrito, en esta zona. Y tiene relación con un evento que ocurrió el día jueves 2 de septiembre en el sitio sur. Con la muerte de un señor alias Pancho. Las investigaciones policiales revelan que existe un fraccionamiento en la banda de los lagartos. Por el asesinato de alias Pancho, hay una persona detenida, identificada como sicario. Emilio Zamora, TC Televisión.